En el capítulo anterior, ESA es mi gente llegó a Zabarranca Bermeja, uno de los municipios de influencia de ESA, donde la empresa adelanta una gran intervención técnica y social para mejorar las condiciones en la prestación del servicio de energía eléctrica. Remodelación, normalización y mantenimiento de redes, fueron los procesos que acompañamos y que hacen parte del programa Buena Energía para Todos, Buena Energía para la Comunidad de Barranca Bermeja en el Magdalena Medio Colombiano. La intervención que están haciendo ahorita, la empresa, me parece que es muy buena. ¿Por qué? Porque aquí aprendemos a las personas a tener los servicios legalmente y que tenemos que aprender a la gente a que deben de pagar sus servicios, utilizarlos y así deben de pagarlos. Ha sido una labor de verdad demasiado inteligente, digamos ahí de manera técnica. Porque ello ha permitido que el barrio, este sector, cuente con un servicio de energía más eficiente, que las fases no se sobrecarguen, los transformadores, como existía anteriormente antes de la intervención de la ESA. Hoy continuaremos nuestro recorrido por el puerto petrolero y estaremos en compañía de personajes muy especiales. Esa es nuestra gente con buena energía. Me siento totalmente a gusto desde el primer momento. En el momento en que yo me vinculé a buena energía desde el año 2011. Supe desde ese momento en que yo estaba en el lugar correcto porque tiene que ver con la interacción con el ser humano. Entonces me siento muy a gusto haciendo esto que estoy haciendo, brindando este apoyo al proyecto. El interés nació por querer contribuir con las personas menos favorecidas. Poder aportar algo, tanto personal como profesionalmente. Entonces fue ahí cuando ese interés fue creciendo en mí. Y ojalá la comunidad vea en nosotros que nosotros estamos de la mano con ellos. Y la verdad para mí es chévere estar en esto y la verdad cada día me estoy enamorando más de mi trabajo. Estas personas tienen en común no solo su amor por la labor social y la necesidad constante de aportar con su trabajo al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. Erika y Nelson comparten algo más. Ellos son gestores sociales de ESA y hoy hacen parte de los cerca de 150 trabajadores de la empresa que están en Barranca Bermeja en la jornada de intervención del puerto petrolero. Por su parte, Max es un líder comunal que decidió convertirse en un vigía de buena energía. Erika, Nelson y Max representan hoy en ESA es mi gente a la gente con buena energía. Hoy conoceremos la importante labor que realiza un gestor social y para eso mi encuentro es ahora con Erika Rodríguez. Erika Rodríguez es gestora social de ESA en el programa Buena Energía para Todos. Una mujer comprometida con su empresa y sus sueños. Tengo el sueño de realizar una especialización en desarrollo social y comunitario que sé que le va a aportar mucho al proyecto. Tengo el sueño de que con gestión social, solo con gestión social, tengamos una reducción de pérdidas de energía acá en Barranca Bermeja. Bueno, Erika es una persona que siempre se da a conocer porque es muy buena trabajando. Hace que cada uno de los clientes y los usuarios que están con el servicio de la electrificadora se sientan muy bien. Es una persona amable, sincera, colaboradora. Esta Barrameja de 26 años inició su carrera laboral en Barranca Bermeja. Desde niña, su sueño fue estudiar psicología y contribuir al desarrollo de las comunidades a través de su trabajo. Yo soy psicóloga, egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia de acá de Barranca Bermeja. Nacida, criada acá en Barranca. Toda la vida he estado acá en Barranca. Me gustó la psicología porque es una profesión y es una ciencia que tiene total interacción con el ser humano. Ella tenía tres añitos. Ella me decía yo, porque yo le decía, mami, ¿tú por qué no eres profesora mejor? Me dijo, no, mami, no, no, mami, no, no. Yo voy a ser psicóloga. Excelente profesional. Estoy orgullosa de ella. Me gusta que puedo brindar una asesoría, apoyo y acompañamiento en cualquier situación que demande de pronto la reducción de un conflicto con el cliente, de educar al cliente, de tener una sinergia con todos los actores del proyecto porque es muy importante tener una comunicación adecuada, asertiva. La labor de Erika a mí me parece una labor espectacular. Tiene un don de liderazgo. Cuando uno necesita algo de ella, siempre está dispuesta a colaborarles, a transmitir sus conocimientos. Y yo de ella siempre he tenido un muy buen apoyo y cuando he tenido que contar con ella, siempre ha estado ahí. Los gestores sociales son una parte fundamental dentro del programa Buena Energía para Todos. Ellos acompañan el proceso de normalización y legalización del servicio de energía eléctrica. Los gestores sociales son un punto clave y unas personas importantes dentro del proyecto. Hablan con los líderes y hablan con la comunidad para explicarles cuáles van a ser los trabajos a desarrollar dentro del barrio o el sector donde se vaya a intervenir. Cuando van a llegar una empresa a un barrio, siempre vienen a tener que socializar primero a la comunidad y qué es lo que vamos a hacer y qué es la que la empresa va a hacer. La socialización con la comunidad es lo más importante. Con la puesta en marcha de programas como este, ESA crea oportunidades de trabajo para hombres y mujeres como Erika, que tienen sueños por cumplir y ganas de salir adelante. Al regreso, en ESA es mi gente, continuaremos con Erika, una de las gestoras sociales más destacadas de ESA. Además, llegaremos hasta el barrio Kennedy del Puerto Petrolero, un sector en el que nos encontraremos con otro gestor social, ESA. ESA patrocinó la edición número 28 del concierto de gala en memoria de los 100 años del natalicio del maestro José A. Morales, realizado en el Parque de la Independencia del Socorro. Muy compresivo estar en esta tierra socorrana que la historia la ha premiado con gran fortuna. No solamente presenciamos la insurrección comunera, sino en sí mismo el nacimiento de grandes maestros como lo fue el maestro José A. Morales. Yo sé que él se merece esto y mucho más y espero que sigamos así. Yo creo que todo el año va a ser para él. El evento contó con la participación de artistas nacionales e internacionales, entre los que se destacan John Rodríguez Morales, nieto del maestro quien junto a su grupo musical proveniente de Costa Rica, interpretó canciones del cantor de la patria. ESA es mi gente, continuo en Barranca Bermeja. El lugar donde actualmente se desarrollan importantes proyectos que mejoran la calidad del servicio de energía eléctrica. En el puerto petrolero conocimos a Erika Rodríguez, quien es gestora social de ESA y una de las personas encargadas de informar a los usuarios acerca de los beneficios de contar con un servicio de energía seguro y de calidad. Uno cuando se sienta de pronto a hablar a veces con clientes, ellos le cuentan la historia de vida. De uno. Y no tiene que ver nada con el servicio de energía, pero ya con que le cuentan a uno muchas cosas, la persona se siente escuchada, atendida y eso es muy importante, eso es muy gratificante. De ahí para allá ha nacido más que de su labor social, una amistad. Es una empleada de la ESA, por así decirlo, que tiene las cualidades para saber llegar a la comunidad y socializar cualquier tipo de proyecto. Erika, como gestora social, es una persona, para mí es excelente. Conoce muy bien la comunidad de Barranca, conoce los extractos, conoce cada uno de los barrios, conoce a su gente y realmente es como una orientación o guía para enfrentar el tipo de gente en la cual vamos a intervenir. Eso ha sido de apoyo y de mucha ayuda para el proyecto que estamos llevando acá en Barranca. Nosotros los profesionales sociales que estamos acá debemos tener habilidades como tolerancia a la frustración, responsabilidad, comunicación y demás que son aptas para este tipo de clientes que nosotros atendemos acá. Realmente educar a ese cliente, orientarlo, y me reciben de muy buena manera. Eso es lo más gratificante del trabajo. Por estos días, el trabajo de Erika se concentra en el barrio de la península de Barranca Bermeja. A este lugar llega siempre con una sonrisa y totalmente convencida de los efectos de su labor en la comunidad. Todo es un proceso, todos los días uno aprende como gestor social, los clientes también le dan a uno experiencias de vida y razones para uno seguir en ese camino de investigar. Erika se ha convertido en una de las líderes más destacadas de ESA. Es admirada por sus compañeros y mantiene una excelente relación con la comunidad, a la que llega todos los días para socializar los beneficios de la buena energía. Erika es una persona muy dinámica, muy activa, muy pilosa. Le admiro mucho ese talento, la inteligencia y sobre todo que aparte de tener una profesión como psicóloga, tiene una psicología inacta que eso es lo que nos lleva a admirarla y el apoyo que encontramos en ella. Ante todo, la solidaridad. Si digamos en algún momento estás en una mala circunstancia, en algún problema, ya llega a apoyarte, nunca te deja sola, es una muy muy buena gestora y una muy buena compañera de trabajo. Me gusta que realmente las cosas se hagan de una manera, que nos vean nosotros como equipo de trabajo unidos, y que trabajemos en equipo en pro de lo que nos encargan. Erika recorre los hogares de Barranca Bermeja y deja en alto el nombre de esta gran empresa. Para mí ha sido satisfactorio en todos los sentidos, me ha dado estabilidad personal, laboral, económica, y eso es, pues yo creo que más que suficiente. Entonces es importante que las empresas, como están actuando, deben actuar. Cuando se vaya a elaborar un proyecto, primero socialicen con los líderes, para que ellos concienticen a la comunidad y así el trabajo sea mancomunado entre las partes. La labor de los gestores sociales de ESA consiste en un acompañamiento antes, durante y después de la intervención técnica del proyecto. Y para conocer esta importante labor, visitaremos otro sector de Barranca Bermeja. En el barrio Kennedy acompañamos otro de los gestores sociales que hace parte del programa Buena Energía para Todos. Este es el barrio Kennedy, ubicado en la comuna 6 de Barranca Bermeja. Aquí viven más de 100 familias, las cuales fueron intervenidas para mejorar el servicio de energía eléctrica. También recibieron atención personalizada por parte de los gestores sociales. Y en este proceso conocimos a Nelson, quien fue mi guía durante el recorrido por este sector. Los que pasan casa por casa, le piden la autorización de una persona adulta para poder verificar el estado del medidor. Ya después de la autorización, ellos proceden a hacer la revisión, le hacen unas pruebas técnicas al medidor. Si el medidor pasa las pruebas, pues obviamente se lo dejan tal cual lo encontraron. Si el medidor no pasa las pruebas, este medidor debe ser enviado a un laboratorio técnico acreditado a nivel nacional para que sea examinado por este ente. He notado cierta satisfacción de parte de las personas. Cuando yo paso casa por casa, cuando les doy la información, les socializo el proyecto Buena Energía para Todos, me doy cuenta que cuando termino la visita con el usuario, la persona se siente contenta, satisfecha y me voy contento a seguir haciendo mi labor con los demás usuarios. La labor que está haciendo Nelson como gestor es muy importante. Porque nos abre las puertas a los que venimos, digamos, a la par. ¿En qué sentido? Hablando con la comunidad y que no nos tengan como el recelo que siempre nos han tenido cuando llegamos a cualquier barrio. Si le hacen alguna cuota de la financiación, pues sí le podría dar un valor según un porcentaje. Y le diría, por eso me gustaría ir hasta su casa para poder ver. Vamos y miramos cómo está, pues, el servicio como tal. Me ha parecido un tipo que sabe llegar a la comunidad, sabe concertar y hace una labor muy inminente dentro de este entorno comunal. El interés nació por querer poder contribuir con las personas menos favorecidas, de estratos socioeconómicos bajos, poder aportar algo tanto personal como profesionalmente. Entonces fue ahí cuando ese interés fue creciendo en mí. Para Nelson es un orgullo pertenecer a una de las empresas más importantes del departamento. Al regreso, en Esas Mi Gente, continuaremos en el barrio Kennedy de Barranca Bermeja, acompañando la jornada de trabajo de Nelson García. Con el fin de llevar a cabo el proceso de interventoría para el programa de electrificación rural en la provincia de Guarantina, colaboradores de Esas llegaron a la vereda Campohermoso de San Gil para supervisar el desarrollo de la obra inscrita al convenio de gobernación ESA-EPM. Se dio a hacer acercamiento de material, el cual fue de postería, retrenzada, transformadores, toda la parte de las instalaciones internas de cada vivienda. Feliz del proyecto, del cambio de vida, porque la verdad esto prácticamente es un sueño. Siempre estamos esperando que llegara este momento de poder tener la luz. ESA aportará el 40% de 580 millones de inversión total en la provincia de Guarantina. Con este convenio se beneficiarán 197 familias del sector rural. En los municipios de San Gil, Coromoro, Mogotes, Charalá y Encino. Durante nuestro recorrido por Barranca Bermeja conocimos a Erika y a Nelson, dos gestores sociales que hacen parte del programa Buena Energía para Todos. Con ellos recorrimos algunos sectores de Barranca Bermeja para aprender sobre la importante labor que realiza un gestor social. Él es Nelson, uno de los gestores sociales que nos acompaña durante nuestro recorrido por Barranca Bermeja. Para Nelson, la jornada de hoy es en el barrio Kennedy. Un sector en el que se ha mejorado la calidad del servicio de energía a través de las intervenciones técnicas, operativas y sociales de los colaboradores ESP. Entonces, en el antes, nosotros como gestores lo que hacemos es socializar. El proyecto Buena Energía para Todos, socializar los trabajos que están o que se van a ejecutar a corto plazo, es decir, 15 días, un mes, ¿sí? Eso lo hacemos nosotros puerta a puerta o a través de reuniones. En el Durante, entonces, nosotros estamos acompañando a las cuadrillas. Nuevamente, vamos casa por casa. Socializamos los trabajos que están haciendo, que ya, obviamente, ellos ya tienen el conocimiento porque se hizo en un momento atrás. Y ya la última etapa, que es el después, es el seguimiento que le hacemos a estas personas que ya se han intervenido. La labor que hacen los gestores sociales es una labor que sirve de mucho apoyo para nosotros como empresa y como contratistas. Para desarrollar nuestras labores diarias, porque ellos son los que están en pleno contacto con la comunidad, quien nos ayuda cuando las personas, pues, no acceden muchas veces a hacer la revisión. Entonces, ellos son los que nos ayudan a que la gente tome este proyecto de una buena forma y nos colabore también a nosotros para realizar nuestra revisión. Lo más importante que ellos tienen es como abrirnos las puertas a los que estamos, digamos, venimos a la par con ellos. Es crear conciencia de los consumos también. Ellos tienen como esos folletos en los cuales explican cada consumo de cada aparato eléctrico que tienen en los hogares y que la gente les dé buen uso. Nelson García es un hombre comprometido con su trabajo. Él, al igual que otros gestores sociales, trabajan día a día para que la información llegue a los usuarios. El trabajo con Nelson ha sido muy de la mano. Es una persona que está muy atenta, pendiente de qué se requiere, qué situación se nos presenta con la comunidad. En su acompañamiento nos soluciona los inconvenientes para la parte técnica poder llegar después a realizar la revisión. Es una persona muy colaboradora y que se da a la gente. Es muy da a enseñar y a explicar lo que es el tema relacionado con la parte social. Este psicólogo y actualmente gestor social agradece a Dios y a la vida la oportunidad de desempeñarse en lo que más le gusta, el trabajo con la comunidad. Poder contribuir con el mejoramiento en la calidad de vida, es decir, transferirle mis conocimientos para que ellos puedan hacer un mejor uso del servicio de energía. Poder desempeñarme en el campo social desde mi labor profesional, pues es espectacular. Podría decirme que me siento realizado en ese aspecto. Nelson, además de ser un gran profesional, es admirado por sus compañeros de trabajo y su familia. La labor de mi esposo es una labor muy bonita. Me gusta cómo se desenvuelve él con las comunidades. Me parece que la profesión que él tiene da para llegar a todas esas personas y hablarles acerca del proyecto Buena Energía para Todos. Él tiene un carisma que le llega a todo mundo. Él sabe cómo llegarle a cada persona porque usted sabe que tratar con cada una de las personas es muy diferente. O sea, uno no puede tener un solo genio, sino que él le sabe llegar a cada uno. La comunidad también cuando lo ve, se acercan a él y tiene el espíritu, como el espíritu y la vocación. Esto me apasiona porque en el seguimiento que uno les hace a las familias, uno se da cuenta que el consumo de energía ha disminuido, que las facturas se han bajado y las personas se sienten mucho más conformes con la prestación del servicio como tal. Le encanta el diálogo, entonces me parece que por ser así, le inspira confianza a la gente para que ellos se puedan acercar. Para él, poder contribuir a mejorar las condiciones de vida de cientos de usuarios es una experiencia que lo hace sentir orgulloso de la labor que realiza. Así como lo es en el trabajo, es acá, en la casa. Un hombre muy dedicado, muy comprometido. La buena energía de ESA es sinónimo de progreso en Barranca Bermeja. Los habitantes de este sector cuentan ahora con un servicio estable y legal, gracias a los colaboradores ESA y a los líderes comunitarios que se unen para trabajar en equipo. Nelson será mi acompañante para ir a conocer a uno de los vigías de la Liga de Usuarios. Max es uno de los Vigías de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos en Barranca Bermeja. Uno de los encargados de socializar los beneficios del programa Buena Energía para Todos y un líder en su comunidad. Esta historia la conoceremos en el próximo capítulo de ESA es mi gente. Eres la energía de mis días y en mil momentos felicidad. Eres esa chispa que me enseña a vivir con claridad. ESA Siempre adelante ESA Siempre adelante con ESA ESA Siempre adelante con ESA y CC por Antarctica Films Argentina